Yo volé, pichis confies, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavid, y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company, y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos hermanos, les voy a hablar sobre lo que es mi tier list, de lo que son los mejores personajes para lo que es el modo de ranked, en lo que es este, obviamente, digamos, de alguna manera multijugador, competitivo, como le quieran llamar, así de que, pues bueno, nada más, digamos, en este caso voy a dar así como que cuál es mi tier list, y voy a tratar de dar una pequeña explicación para que también el video, pues no se haga demasiado largo, porque hasta a mí, la verdad chicos, hasta a mí me daría hueva ver uno de mis videos que dura 20 minutos, solamente hablando, así es de que, pues vamos a comenzar señores, porque pues no me quiero tardar muchísimo, y primero vamos a empezar ahora sí que de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y pues bueno, obviamente no hay así como que diga primero este, luego este, y al final este, porque es así como que ni tan muy malo, ni muy bueno, no, 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 vamos a ir hablando así tal cual, conforme están lo que son las fichas de cada uno de los personajes, ¿de acuerdo? Y pues bueno, vamos a comenzar y primeramente, Anvil creo que es uno de los buenos personajes que podemos utilizar en Rankets, ¿por qué? Para tan simple y sencillamente por su escudo, ¿vale? Tan simple y sencillamente por el escudo, por el hecho de que puedes poner el escudo, puedes plantar atrás del escudo, hay mucha gente que he visto que se quieren cerrar, literalmente, y más en el mapa este de Bolivia, creo, o Venezuela, creo que es de Venezuela, ¿no? Bueno, no recuerdo bien el mapa, pero es el mapa este que es de la cárcel, que creo que sí es de Venezuela, entonces ahí literalmente suelen agarrar a Anvil para quererse encerrar en una esquina, plantar, y piensan que nadie los va a sacar de ahí, y es que están súper equivocados, porque ya sabemos que si todos le empezamos a disparar a lo que es el Anvil, todos empezamos a disparar al escudo de Anvil, últimamente, o bueno, lo han nerfeado lo que es el escudo y ya se rompe más rápido, entonces, pues bueno, mucha gente lo utiliza para poderse esconder en la esquina y de esa manera plantar, y a ver, sáquenme de aquí, a ver, brother, está súper mal si piensas así de esa manera, pero bueno, ese no es el punto de este video, la cuestión es de que a mí en lo particular siento que Anvil es uno de los personajes también que son muy fuertes en el aspecto de que tiene lo que es el escudo y que podemos plantar detrás de lo que es el escudo, vaya, ¿no? Podemos plantar de lo que es detrás del escudo y de esa manera proteger lo que es la bomba mientras nuestro equipo, si es que juegas en equipo, pues bueno, puede proteger lo que es la espalda, vaya, ¿no? Eso ya depende de la estrategia de cada uno. El segundo, que vendría siendo lo que es Chuck, pienso que también es uno de los jugadores más fuertes que también puede existir, ¿por qué? Primeramente por su habilidad que, pues bueno, obviamente se puede revivir el solo, bueno, no revivir, sino se puede reanimar el solo, no necesita que alguien vaya a reanimarlo, obviamente, siempre y cuando, pues bueno, no te rematen y te alcances a poder esconder, además de que, pues bueno, puedes rodar mientras estás noqueado, eso está súper, súper genial y a mí en lo particular se me hace muy bueno, además de que, pues de alguna manera, además de que, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, ya sabemos, creo que es aquí, ya sabemos que, pues bueno, obviamente tiene lo que es el arma, la D40, que es muy buen arma, ¿vale? Tiene lo que es el arma secundaria que también es muy buena, aunque tiene muy pocas balas, aunque tiene muy poco daño corporal, pero siento que es uno de los mejores personajes también y que sus armas secundarias también es una de las mejores, además de que tiene lo que es la granada cegadora y tiene lo que es la granada centex, además de eso, en las ventajas podemos ver que tiene precisamente lo que es el de oculto, que literalmente nos funciona para que no seamos detectados por lo que es el, digamos, ¿cómo se llama? por lo que es el, este sensor de movimiento de talón y tampoco podemos ser detectados por lo que es el, este del, siempre se me van los malditos nombres, de la habilidad de Dallas, vaya, ¿no? que bueno, detecta ya sea bien a la persona más cercana a él, detecta lo que es este mismo, o bueno, es que realmente yo no entiendo la habilidad de Dallas, pero bueno, la cuestión es de que, pues bueno, obviamente Dallas no te puede detectar con su habilidad, ni talón te puede detectar con lo que es su sensor de movimiento, y tampoco te puede detectar el humo de lo que es la Phantom, ni tampoco te puede detectar lo que son los escáneres de Phantom, entonces, pienso que es uno de los personajes que son más fuertes dentro de lo que es el juego, ¿vale? Además de que, pues bueno, obviamente, entre otros perks que también son muy buenos, como lo que es este de reponer, y lo que es drenaje de vida, que para el que no lo sepa, pues bueno, este de reponer, obviamente, al momento de que bajas algún, algún personaje, bueno, algún jugador del equipo contrario, lo noqueas, automáticamente se te recarga lo que es el arma, y por otro lado, lo que es drenaje de vida, que cuando derribas a un enemigo, pues bueno, te, digamos, te aumentan lo que es un poco de vida, si no es que un poquito más de la mitad de vida, para que de esa manera puedas echarte, pues otro combatillo, pero para mí, el perk más importante, viene siendo lo que es oculto, además de que, pues bueno, además de que, pues bueno, sus armas, son de las mejores que puede haber, obviamente, yo sé que hay muchas otras, pero pues bueno, siento que es una de las mejorcitas, ¿vale? El siguiente personaje que podemos decir, que digamos, no es muy bueno, tampoco no es muy malo, pero que posiblemente sea necesario, y estoy hablando de Dalia. Dalia es uno de los personajes que también, a mí en lo particular, me gustan bastante, sin embargo, pues bueno, siento que su arma, esta precisamente, que es la objeción, siento que no es muy, muy, muy buena arma, además de que el daño corporal es de 11, pero hay que tomar en cuenta, que, pues bueno, la verdad es de que el arma escupe balas, literalmente, chicos, escupe balas, entonces, pero bueno, aún así, no hace mucho daño, y donde no le des todo el cartucho, no lo vas a poder bajar, y vas a tener que recurrir a lo que es la segunda arma. He visto muchos jugadores que utilizan este personaje, pero con la MXR, que ya sabemos que es un fusil de francotirador semiautomático, que es disparo por disparo, ¿ok? Entonces, he visto muchos jugadores que ocupan este personaje, pero con esta arma, casi nadie suele utilizar lo que es esta, aunque la verdad, pues bueno, siento que debes de tener un buen aim para poder dar por lo menos un 98% de los disparos, y que puedas noquear al jugador, sin embargo, este de dos disparos a la cabeza te anda noqueando, y estoy hablando de tres disparos, máximo cuatro al cuerpo, para poderlo noquear, entonces, literalmente siento que está muy buena lo que es esta arma, además, además de que, pues bueno, también Dalia cuenta con lo que es el perk, precisamente, de oculto, y sobre todo, el perk más importante de este personaje es salvavidas, ya que este, pues bueno, el momento de reanimar a nosotros, a nuestro compañero, primero, digamos, se reanima, lo reanimamos más rápido, y además la vida se regenera mucho más rápido también, entonces, es como si ocupáramos la habilidad del Doc, ¿vale? Bueno, hay una habilidad que es como un corazoncito que también hace la misma función, de que, pues bueno, tu vida se regenera de una manera más rápida, pero esta habilidad de lo que es Dalia, a mí me encanta muchísimo, porque revives más rápido a tu compañero, y en cuanto lo revives, automáticamente se empieza a regenerar su salud, entonces no tiene que esperarse, pues ningún, ni siquiera un milisegundo para poder empezar a regenerarse, en cuanto lo reanimas, automáticamente se empieza a regenerar, lo cual a mí me parece algo muy, muy bueno. Muy bien, ¿por qué no hablo de lo que es la granada? Porque literalmente la granada, a mí en lo particular, no me gusta, ya que de lo contrario, bueno, en este caso, cuando tú lanzas lo que es la granada, tienes que ser así como que un poco preciso, para saber hasta qué punto va a rodar lo que es la granada, porque si tú la avientas a un determinado punto en el suelo, al momento de que cae la granada, la granada todavía vuelve a girar, no te voy a decir que vuelve a girar uno o dos metros, no, pero sí vuelve a girar, no sé, a lo mejor unos dos o tres centímetros, y aunque no me la crean, chicos, y la gente que lleva un rato jugando el videojuego, esos tres centímetros que se pasa, son realmente significativos, porque si se llega a pasar esos dos o tres centímetros de donde está el jugador, ya no le haces el suficiente daño para poder bloquearlo, entonces tienes que ser así como que demasiado preciso, para que al momento de que avientes la granada, caiga en el suelo, y ruede, perdón, esos dos o tres centímetros, caiga exactamente donde está el jugador enemigo para que lo puedas noquear, ya que si se llega a pasar por unos cuantos centímetros, ya no lo baja o ya no le hace el 100% de daño, así es que por eso de alguna manera, este tipo de granadas a mí en lo particular, pues no me gusta, sin embargo, no es que sea algo inútil, ¿ok? El siguiente personaje que para mí, digamos, de alguna manera también es importante dentro de las Rankeds, pero tampoco no es primordial, y estoy hablando precisamente de Dallas, ya que de Dallas de alguna manera, su arma, que es esta que estamos viendo, pues bueno, literalmente tiene una cadencia impresionante, ¿vale? Y tiene un maldito daño que de verdad, o sea, hasta a mí me sorprende, estamos viendo que tiene 24 de daños, estamos hablando que estoy, que de 5 tiros, ¿vale? Que de 5 tiros mínimo 4 tiros al cuerpo, ¿ok? Estoy hablando de 4 tiros, de 4 a 5 tiros al cuerpo, lo noqueas, ahora que si hablamos de disparos a la cabeza, madre mía, de 2 o 3 disparos, los bajas inmediatamente, a mí me encanta esta arma, porque a pesar de que es un arma que dispara muy lento, es un arma que tiene muchísimo daño, entonces, otra de las cuestiones, es de que el revólver, como pueden ver, tiene 36 de daño, por lo tanto, de 2 o 3 disparos a la cabeza, ya básicamente te está noqueando también, eso también está buenísimo, y a mí me encanta muchísimo, algo que realmente, pues bueno, no digamos, no es como que muy útil, es la granada PEM, que a mí en lo particular, siento que no sirve en lo absoluto, esta granada, literalmente, o por lo menos hasta el momento, no le he encontrado, una función muy útil, dentro de lo que es la Ranked, vaya, ¿no? Digamos que lo único, para lo que podría servir, es para poder quitarle el cristal a Anvil, en cuanto quiera encerrarse en una esquina, pon el escudo, y así de, a ver, sáquenme de aquí, bueno, pues te vamos a sacar de ahí, rompiéndote el cristal, y vamos a ver si es cierto, ¿no? Que no te sacan de ahí, entonces, pues bueno, siento que la granada PEM, es para lo único que sirve, porque tampoco quita los alambres de Trench, tampoco los quita, nada más, literalmente, es para poder inhibir las habilidades, pero no es que quite la utilería, bueno, entre comillas, porque la utilería que si llega a quitar, son lo que son los ADS, eso sí, creo que sí los quita, pero de ahí en fuera, de ahí en fuera, creo que no, no mucha gente lo utiliza, literalmente, no mucha gente lo utiliza, y sobre las ventajas, pues bueno, la única ventaja que yo le encuentro, de alguna manera útil, sería la de recuperación, que era que ya lo habíamos comentado, que, pues bueno, se recupera la vida un poco más rápido, ¿vale? O sea, no te tienes que esperar tanto tiempo, para recuperar la vida, digamos, de la normal vaya, sino que ya con esto, nada más, es menos tiempo el que te tienes que esperar, para que pueda regenerarse la salud, y lo que es el chaleco, la verdad es de que el chaleco, balístico, como le quieran llamar, pues bueno, la verdad es de que, a mí en lo personal, me gusta muchísimo, y más ahora que lo han bufiado, que le han agregado, que puedes recuperarlo, o bueno, en este caso, puedes reparar lo que es el chaleco, eso está súper genial, y a mí me encanta bastante, otro de los personajes, que también, digamos, se me hace, pues no muy útil, pero tampoco, digamos que útil, pero tampoco necesario, ni primordial, ni que sea muy bueno, ni tampoco es muy malo, y estoy hablando precisamente, de glitch, el personaje de glitch, pues bueno, obviamente ya sabemos, que de alguna manera, pues bueno, obviamente con este, si puedes quitar, toda la utilería, literalmente, con este si puedes, quitar toda la utilería, puedes quitar, desde lo que es, el escudo de Ambil, toda la utilería, en cuestión del cuchillo, de Ronin, y todos los ADS, y bueno, bla bla bla, y pues bueno, obviamente, también puedes quitar, los alambres de Trench, vale, entonces, siento que de alguna manera, si podría ser útil, ya que mucha gente, está empezando a agarrar a Trench, para poder de alguna manera, evitar, que avancen los jugadores, entonces ya con glitch, podrías quitarlos, pero tampoco, no siento que sea, algo muy necesario, pues puedes lanzarle una granada, y quitas todos los alambres de Trench, sin ningún problema, aunque estarías gastando, pues utilería, que posiblemente, puedas ocupar, pero bueno, en fin, su arma, que es LMP, que es alrededor, bueno, que básicamente, es la misma arma, que tiene, este Talon, yo siempre he dicho, que no sé por qué, siento más raro, el arma de glitch, que la de Talon, como que siento, que con Talon, hago más daño, que con el arma de glitch, siento, que pues bueno, literalmente, es la misma arma, otra de las cosas, que a mí me gusta, es de que, pues bueno, tiene la granada cegadora, tiene la granada centex, que también son muy, muy importantes, chicos, y pues bueno, las ventajas, que también tiene, lo que es el oculto, tiene lo que es el, el chaleco, y también tiene, para poder recargar, más rápido, pienso, que son de los perks, más importantes, que puede tener glitch, y como vuelvo a comentar, no es un juego, no es un personaje, que sea muy indispensable, pero que tampoco, sea inservible, pienso que es uno, de los personajes, muy buenos, dentro de lo que es el juego, el siguiente chicos, y más, y el más roto del juego, Lancer, así de simple, creo que esto no necesita explicación, simplemente, es el mejor operador, que siento yo, desde mi punto de vista, siento yo, que es el mejor operador, de lo que es el juego, el operador más roto, el operador, que pues bueno, es imprescindible, es imprescindible, en las rankings, ¿por qué? porque como tiene la habilidad, de poder correr, en silencio, pues bueno, puedes ir a hacer una rotación, sin que te estén escuchando, sin que, pues bueno, de alguna manera, te detecte, lo que es el enemigo, y puedas espaldearlos, por lo menos, yo lo veo así, además, de que, pues bueno, obviamente, ya sabemos, que su pasiva, es de que al momento, de que hace un giro, o rueda en el piso, pues obviamente, se recarga automáticamente, lo que es el arma, y más odiosa, también del juego, cuando utilizan, lo que es la escopeta, que déjenme les comento, que me he enfrentado, a jugadores, que traen escopetas, y de plano, siempre lo he dicho, el que es malo, es malo, hasta con la escopeta, deseas, aunque tengas, y aunque te pongas, al mejor personaje, si eres malo, vas a ser malo, y tan tan, pero bueno, hay quienes, si saben utilizar, lo que es la escopeta, y pues bueno, lo que les puedo decir, que cuál es el counter, de la escopeta, pues simplemente, es el hacha chicos, literalmente, si quieren eliminar, a alguien que trae escopeta, el hacha, porque el hacha, porque el hacha, lo baja de una, nada más así, por eso te lo digo, con uno que le des, si le das, y le entierras el hacha, o le entierras la katana, o el bat, lo bajas de una, entonces literalmente, con eso puedes detener, lo que es la escopeta, pero bueno, tendríamos que tener, una muy buena precisión, para poder hacer eso, en fin, su arma, que es la 24S, siento que es una de las armas, muy buenas también, me encanta muchísimo, tiene un daño corporal, de 15, sin embargo, pues bueno, obviamente también, es una de las armas, que escupe balas, y más si le pones, uno de los perks, donde dice que aumenta, bueno, que llevas más munición, pues puedes andar disparando, digamos, entre comillas, a diestra y siniestra, entonces, siento que es uno de los personajes, muy buenos, pero tiene una gran desventaja, y primeramente, me gusta, vamos a empezar, por el arma, segundo, me gusta, porque tiene la granada, centex, que de alguna manera, pues vuelvo a lo mismo, simplemente donde la avientes, ahí se queda, no rueda, no avanza, no nada, vale, y pues bueno, obviamente sobre los perks, la única desventaja, que le encuentro al personaje, es que este no tiene, lo que es el oculto, o en este caso, el de invisibilidad, que es para que no te detecten, ni los sensores, ni talón, ni la, ni este, ni dalas, ni nada, pero, tiene, lo que es esta, que es precisamente, que inflige más daño al equipamiento, y lleva más municiones, y sobre todo, también lo que es esta, que es precisamente, para poder, digamos, aumentar la vida, si es que en un combate, uno contra uno, te quedas a menos de la mitad de vida, bueno, pues con este, te sube más de la mitad de vida, para poder enfrentar a otro jugador, vale, y no estar tanto en desventaja, entonces, pienso, que el lancer, es una de las, es uno de los personajes, más rotos del juego, y que podría ser, imprescindible, dentro del mismo, vamos con el siguiente, y pues bueno, para mí, el más importante, podría ser, el Doc, para mí, el más importante, es Doc, ya que, pues bueno, obviamente, ya sabemos, que este puede revivir, a los compañeros, además de que, pues bueno, obviamente, sus armas, digamos que no mucha gente, está contenta con el arma, pero por lo menos, el arma secundaria, que es esta, tiene una cadencia, impresionante, como pueden ver, daño corporal, 45, o sea que, casi, casi, de dos ráfagas, te anda noqueando, y tiene una cadencia, de tiro de 8, sin embargo, mucha gente, por lo menos, dentro de la misma, que yo me incluyo, puedo jugar, con lo que es, esta arma, que tiene una mira, y a mí me encanta, o sea, tiene un daño corporal, de 20, sí, pero si les das todos, en los disparos, a la cabeza, literalmente, lo andas bajando, un poco más rápido, yo la verdad, no me acostumbro, ya sea bien, con lo que es, el arma de ráfagas, sin embargo, si me gustaría, poder empezar a usarla, ya que, pues bueno, la verdad es de que, el arma es muy buena, el arma de ráfagas, es demasiado buena, a comparación, de esta arma, que no tiene mucho daño, pero no tiene mucho daño, porque, pues obviamente, lo justifica la mira, ok, aunque no muchos saben usar esta arma, literalmente chicos, no muchos saben usar esta arma, debido a la mira, de acuerdo, debido a la mira, no muchos saben usar esta arma, porque, pues bueno, con esta arma, hay que saber, en qué momento apuntar, y en qué momento disparar, desde cadera, entonces, pues bueno, todo el mundo quiere apuntar, forzosamente, todo el mundo quiere apuntar, con lo que es el arma, y pues obviamente, con la mira, le andas viendo, hasta los pelos de la nariz, entonces, pues bueno, por una parte, siento que el doctor, es imprescindible, pero tampoco, no es que sea, un muy buen operador, ya que de lo contrario, bueno, más bien, ya que, sin embargo, pues bueno, obviamente podemos ver, que no tiene nada, para poderse defender el, digamos, a una corta distancia, o a una larga distancia, o sea, no tiene granadas, ni tiene centex, no tiene incendiarias, o sea, literalmente, nada más cuenta, con su granadita de humo, y una mina, que pues bueno, literalmente, la mina, muy poca gente, se la come, digo, yo me la he comido, en varias ocasiones, ¿no? pero muy poca gente, se come lo que es la mina, entonces, de alguna manera, siento que, es imprescindible, pero tampoco, no es que sea, un muy buen operador, además de las ventajas, que es también, tiene lo que es, la ventaja de oculto, que la verdad, eso está buenísimo, yo siempre suelo, comprarme el perk, el perk de oculto, y pues bueno, obviamente, esta es primordial, chicos, si llegas a usar, a lo que es el doc, esta habilidad, es primordial, ok, así de que, cuando si es que te alcanza, primero compras el arma, y después compras esto, de mano amiga, que es para poder revivir, a los amigos, o a los compañeros, más rápido, y también, pues bueno, tiene lo que es, el chaleco, vale, tiene lo que es, el chaleco, que podemos ya repararlo, y pues bueno, esta es la que yo les comentaba, que reduce el retraso, en la regeneración, de tu salud, sin embargo, esta, está por debajo, de la habilidad, de Dahlia, que en la de Dahlia, revives más rápido, y aparte de todo, la salud, se empieza a regenerar, de manera inmediata, obviamente, nada más, en los compañeros, que tú reanimas, no a ti mismo, ok, entonces, pues bueno chicos, yo pienso que, pues de alguna manera, el de Doc, la verdad, la habilidad de Doc, es buenísima, a mí me encanta muchísimo, utilizarlo, cuando nadie se lo lleva, pues bueno, obviamente yo me lo llevo, he aprendido a jugar muy bien, con lo que es el doctor, sin embargo, pues bueno, todavía tiene algunos fallos, porque luego el dron, se queda buggeado, y no sale, y la gente piensa, que no los quiere revivir, pero es que no es que no los quiera revivir, brother, es que el dron, se quedó buggeado, y obviamente no salió, o es que simplemente, te remataron inmediatamente, así de que, pues bueno, otro de los personajes, que a mí también, se me hacen demasiado importantes, es Talon, Talon para mí, es uno de los personajes, también, primordiales chicos, la verdad, para mí Talon, es uno de los personajes, primordiales, más que nada, por su sensor de movimiento, vale, más que nada, por su sensor de movimiento, además de que el arma que tenemos, que es la misma de glitch, vale, y también tenemos lo que es, el C4, que lamentablemente, lo nerfearon, porque supongo que mucha gente, se quejó, mucha gente se quejó, y lo nerfearon, en cuestión, al, como se llama, en cuestión de lanzamiento, lo nerfearon, y eso pues obviamente, a mí no me pareció, nada en lo absoluto, pero pues bueno, lo he hecho, hecho está, entonces, aún así, aún así chicos, el C4, sigue siendo, un muy buen, una muy buena utilería, para poder noquear, a los compañeros, bueno en este caso, a los enemigos, o al del equipo contrario, o simplemente, lo coloca cerca de la bomba, al momento de haber plantado, lo coloca cerca de la bomba, y pues bueno, obviamente, si el jugador, no se da cuenta, que hay un C4, pues bueno, obviamente lo detonas, y bye bye, no, entonces, de alguna manera, pues bueno, digo, si es, si es así como que, muy bueno, además de que, al momento de lanzarlo, si el jugador contrario, le llega a disparar, por pura suerte, le llega a disparar al C4, allí cerca de él, pues obviamente, el C4 explota, y se baja él solito, no te cuenta la kill, pero mientras tanto, ya lo bajaste, ya lo noqueaste, entonces es un jugador menos, además de que cuenta, con lo que es, la granada flash, que a mí en lo particular, me encantan las granadas flash, porque después de que las bufearon, o sea, después de que las mejoraron, porque ya tienen un rango mayor, y aparte de que, pues ahora sí, ya te segan, si cae al lado de ti, atrás de ti, o enfrente de ti, te cega lo que es la cegadora, bueno, digo, obviamente, o vaya la rebondancia, no que anteriormente, la lanzabas, la lanzabas, y si no caía exactamente, al ladito de él, si no caía exactamente, atrásito de él, o no le caía exactamente, en sus pies, no lo cegabas, entonces, ahora ya lo puedes cegar, aunque caiga, a una determinada distancia de ti, siempre y cuando, digamos, que esté dentro de lo que es el rango, obviamente, si tú estás dentro de ese rango, pues te va a cegar, no importa donde caiga la cegadora, por lo tanto, es algo que a mí, en lo particular, me gusta muchísimo, y sobre las ventajas, pues bueno, las únicas ventajas, que a mí me interesa, de talo, nada más sería esta, que es para poder recargar, más rápido, ya que en dado caso, te sobre dinero, ya que en dado caso, te sobre dinero, para comprar algo, pues bueno, si te alcanza para comprar, el drenaje de vida, pues la verdad es que está, mucho, mucho mejor, o incluso, hasta esta, que son balas rastreadoras, que al momento de que tú le disparas, a un enemigo, revela su posición, entonces, pienso que es uno de los mejores perks, para mí, este de que es manos rápidas, para poder, ya sea bien recargar, lo que es el arma, y cambiar también de arma, más rápido, vale, entonces, siento que para mí, este es un personaje también, imprescindible, importante, dentro de lo que son, las partidas Rankeds, el otro, vendría siendo Trench, que no es muy importante, pero que si es muy, muy bueno, a mí, por lo menos, en lo particular, me gusta muchísimo, y más que nada, porque su arma, es la misma de Dallas, que ya lo habíamos comentado, pero lo que no me gusta, es que no tiene utilería, en cuestión, para poderse defender, a larga distancia, y a qué me refiero, me refiero a las granadas, las entes incendiarias, o todo lo que puedas, tú de alguna manera, poder lanzar, para poderte defender, ya que, pues bueno, obviamente, como no tiene nada de eso, tus enfrentamientos, tendrían que ser, bueno, digamos, entre comillas, a corta distancia, y pues bueno, tendría que ser, o con el arma, o con lo que es, el arma cuerpo a cuerpo, porque no tienes, absolutamente nada de granadas, para poderte defender, pero, su habilidad, que en este caso, es la de alambres, está buenísima, y a mí me encanta muchísimo, para poder detener, a lo que son los jugadores, además de que, bueno, el sistema de protección activa, que bueno, en este caso, yo les llamo, los ADS, también te hacen, un súper, súper parote, en cuestión, de las ventajas, en cuestión de las ventajas, pues bueno, la única que me podría interesar, sería esta, para poder revivir, más rápido a mis compañeros, y lo que es el chaleco, que es para protegerme, por lo menos, durar un poco más, de tiempo, en el enfrentamiento, vale, y por último chicos, porque ya se alargó un montón, y por último, siento que, V, también es uno de los mejores personajes, que puedes utilizar en Ranked, más que nada, vuelvo a lo mismo, para poder sacar a Ambil, de su escudo, para poder sacar algún campero, para poder sacar, a alguien que esté detrás, de alguna, de alguna cobertura, vaya, pues con esto, lo puedes hacer, ya que, pues bueno, obviamente, su habilidad, que en este caso, es el veneno, y también tiene, lo que son las granadas, incendiarias, están buenísimas, para poderlo sacar, ya que un buen combo, sería precisamente, la granada de gas lacrimógeno, lanzas la granada de gas lacrimógeno, y luego le lanzas la habilidad, de lo que es el veneno, para que de esa manera, le puedas hacer un poco, de más daño, y pues bueno, obviamente ya sabemos, que las de gas de lacrimógeno, te alentan, vale, te realentizan, entonces, su arma, está, digamos que su arma, está más o menos, no casi no me gusta, porque pues, de alguna manera, este, no me gusta, porque tiene el silenciador, aunque aquí literalmente, pues no tiene mucho que ver, el silenciador, vale, no tiene mucho que ver, lo que es el silenciador, ya que pues el daño, sigue siendo lo que es el mismo, pero su arma, me gusta muchísimo también, aunque son disparos a la cabeza, los bajas, de manera inmediata, y pues bueno, sus habilidades, pues bueno, ya otra vez de nuevo, lo que es lo oculto, lo que es la mano amiga, y lo que es el de reponer, que es para poder recargar el arma, cada vez, que noqueas algún enemigo, y pues bueno chicos, me alargué demasiado, que era precisamente, lo que quería evitar, pero espero que les haya gustado, lo que es este video, y para mí, si ese es mi tier list, para mí, ese es mi tier list, que siento que son de los personajes, más útiles, que podemos ocupar, dentro de lo que son, las rankings, ya saben, comentarios, aquí abajo, me gustaría saber, sus opiniones, y pues bueno, obviamente, si quieres que te responda, con respeto, pues deja un comentario, con respeto, muy bien, así de que, pues bueno chicos, yo me despido, y nos vemos, en un nuevo videito, gameplay o directito, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el chavi, besito en su nalga derecha, y nos vemos, hasta la próxima, adiós. Chau.